Ok, estoy aquí para mostrarles este amplificador SWR SM900 que tengo en venta es un amplificador completamente hecho en Estados Unidos con 900 watts de potencia en modo mono, a 4 ohms y bueno, funciona perfectamente pueden oír su sonido, es muy claro son los slaps impresionantes estoy utilizando el canal 1-2 es un poquito difícil de ver pero vamos a acercarnos podemos ver aquí podemos cambiar el canal 1 completamente sin bajos aquí mezclamos los dos canales este de arriba y este de abajo tenemos una mayor posibilidad de ecualización y aquí ocupamos esta parte nada más vamos a acercarnos ¡Gracias!